Partieron. Por fuera, ultrasonido, la delantera a corta distancia, Guerrera Brahma. Lo mismo acontece con Cerro Negroín. Este último toma el primer lugar. Agüita Canta avanza por el lado interior del tercer puesto. En el cuarto lugar, Parker Daz por el lado interior del quinto para Honrol. La sexta, Cuna de Plata. Se vio por fuera, ultrasonido. En el octavo lugar, Caremono comienza a girar la curva. El noveno puesto. Viene corriendo Pichez por fuera. Van a entrar a tierra derecha. En el último, Charolín. El penúltimo, Special Bin. A corta distancia, Guerrera Brahma por el centro. Tomó el primer lugar. El segundo, Agüita Canta. El tercero, Cerro Negroín. En el cuarto lugar, Parker Daz por el lado interior. Quinto se ubica, Cuna de Plata. Enfrenta a los 200. Guerrera Brahma, la delantera. Al segundo puesto, Parker Daz por el centro. El tercero, Agüita Canta. Cuarto, Cerro Negroín. Por fuera, viene avanzando Pichez. Más abierto, la tropella Honrol. Ahora, Guerrera Brahma. Un cuerpo, tres cuartos. Cuerpo y medio gana, Guerrera Brahma. Parker Daz. En el tercer lugar, Special Bin. Cuarto, Pichez. El quinto, para Honrol. A sexto lugar, Cuna de Plata. Séptimo, Charolín. En el octavo, Cerro Negroín. En el noveno, Agüita Canta. En el penúltimo, Caremono. En el último, Ultrasonido.